saludos saludos buenas para todos bienvenidos a su canal de youtube y rd reacciona el campeón en tv es amenazado en colombia aquí le traigo el vídeo completo quédense hasta el final del vídeo suscríbete al canal y denle like hola hola a todos hola a todos cómo están voy a esperar que llegue aunque sea a unos 50 personas que estén mirando esta transmisión quiero dejar quiero decir de que esta transmisión es especialmente para la gente de colombia y la gente de afuera también por si quieren saber por qué estoy haciendo este vídeo ahorita sin más nada estoy un poquito un poquito mal pero creo que sí puedo bueno vamos a esperar que se conecte un poco más de gente para poder hablar ojo esta información es especialmente para la gente de colombia quiero dejar muchas cosas en claro quiero disculpenme si no voy a leer sus comentarios ahorita es porque estoy estoy aclarando mis ideas ahorita para poder expresarle lo mucho que estoy sentido ahorita no entonces este quiero decirle a todo el público de colombia creo que creo que todos me conocen mucha gente aquí me conoce en latinoamérica también yo una mala persona no soy yo sí he sabido ganarme las cosas como mis títulos amistades entre muchas otras cosas más entonces quiero que sepan de que hay una persona no lo quiero nombrar pero ya uno acabó de comentar de su nombre esa persona discúlpeme las palabras pero no sé por qué no tengo esa esa misma manera de ser de esa persona para hablar mal yo no voy a hablar mal de nadie simplemente voy a aclarar las cosas ese señor se comunicó conmigo y tengo los dos tengo los whatsapp donde me donde incluso me amenaza haciéndome quedar mal en todo colombia simplemente porque estuvimos negociando algunas cosas yo sin conocerlo sin conocerlo sin conocerlo a mí me este a mí me habló mucho mauricio cuestas me abro arete me abro cuco hubo villar culatino el mono felipe creo que ya hablar con él no recuerdo pero bueno ninguna de las personas que las he mencionado me ha faltado el respeto ninguno todos me han tratado de maravilla nunca me han estado insistiendo con cosas y que mira este mi evento no no este señor que no lo quiero nombrar porque no merece que lo nombre me mandaba mensajes insistentemente diciéndome tengo evento aquí bueno si es verdad yo le escribí le dije oye discúlpame qué evento se puede hacer o que me propones para hacer una gira o algunos eventos acá en colombia fue lo que yo le dije pero nunca le dije ya vamos sólo le dije que es lo que usted me propone en sus proposiciones bueno perdón de sus propuestas no me convenía nada entonces que hice yo escucharlo como ustedes cuando van a comprar algo ven si les gusta no les gusta pero yo me di cuenta que iba algo raro iba algo raro porque agarraba y decía pero ya tengo esto esto pero hombre si yo todavía no he asegurado nada porque hacer bueno la cosa es que yo me di cuenta que era muy insistente porque me llamaba muy seguido me llamaba me llamaba a cada rato y si me enojó cuando se hizo el evento en cartagena el mismo dueño me comentó qué pasó y yo le dije mira sabes que para evitar esto yo lo voy a transmitir solo porque ya estoy cansado un día antes de que el hombre un día antes perdón que se haga el evento el hombre me envía amenazas por whatsapp y me comienza a decir que me va a hacer que armar por todo colombia que no sé que yo me he creído abejorro me dijo no sé qué pasó después que a los cinco minutos me mandó un mensaje diciéndome discúlpame que lo que pasa es que estoy un poco tomado es una reunión de amigos y se lo juro que solamente fue un momento de decisión de hacer el evento con él con otro con otro o con otro o con otro yo soy libre de decidir con quién estar es más yo puedo transmitir mis partidas yo solo no necesito lo que quería era hablar con alguien informarme que proponen como se lo pregunté a arete a cuco que gustosamente me atendieron ninguno de ellos me dijo no ya te dije y vas a hacerlo conmigo no entonces eso a mí realmente me siento un poco afectado o esta persona desagradable porque me di cuenta ya su manera de ser desde que amenaza y luego pido disculpas o sea él no sé qué trae sólo le quiero decir a todo el mundo de que mi única intención de estar aquí es de traer mi juego a su país y hacer que cada rincón sepa de que existe una persona que que ha ido batallando durante muchos años y quiere realmente es enfrentarse a los mejores de aquí de colombia en su juego en bola 10 en presentaciones y obviamente quiero volver a jugar quiero volver a sentir ese es adrenalina que sentimos todos cuando estamos en el ruedo y y pues eso es lo que quería ponerle en claro a la gente o sea es una lástima tener que hacer esta publicación este de transmisión en vivo pero me causan tengo que hacerlo tengo que hacerlo ya que me consideran una persona pública en el villar obviamente que se va a estar hablando de mí y ya es el momento de poner de repente antes no hubiera dicho nada me hubiera hecho loco y se hubiera hablado muchas barbaridades de mí pero todas las personas incluyendo las personas de villavicencio que con mucho cariño les mando un saludo desde aquí en general algo más opuesta mi gorrito julián jason todos los 200 cristian que existen ahí todos saben qué clase de persona soy yo yo nunca me he puesto una máscara nunca he sido faltoso y ya o sea creo que no necesitan hacer esto para para quedar bien simplemente no hubiera hecho nada este tipo y las cosas hubieran seguido avanzando soy cristofer tevez no soy cualquier persona como para que me vengas a hacer esto en tu país que ya escuché mucha gente que ni siquiera te lleva pero me das me das como que la espina de que tengo que hacer estas cosas y eso me molesta perder mi tiempo haciendo esto pero me toca me toca porque es lo que es yo no voy a salir a decir mentiras así ahí está tengo las capturas de whatsapp desde que conversamos desde antes y yo no puedo poner acá pero sin embargo no lo voy a hacer pero se sigue jodiendo de esa forma yo lo voy a hacer y a mí no me va a dejar mal parado ya muchos años me han sucedido estas cosas y me quedo callado pero la próxima persona que venga y si tiene algo que decirme que me lo digo en mi cara no que sea hablando como una como una señorita aquí allá allá en mi cara puede hablarme puede tirarme a mí estar ahí hablando cosas que no son uno cuando habla 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 con pruebas contundentes por ejemplo qué pruebas puede tener en ninguna bueno sin renegar mucho por eso pero ya poniendo las cosas claras quiero decirles que estoy contento de estar aquí en barranquilla les estuve esperando para la venta de las suelas habían como seis personas que me compraron y el resto voy a estar todavía aquí el día de mañana voy a jugar con parra tarra creo que le hice sí y bueno este los espero mañana dios quiera después de almuerzo estoy ahí en el villar maracaná voy a tratar de estar con ustedes toda la tarde hasta la noche y de verdad les agradezco a cada uno de ustedes por seguirme en mi página por darle like por compartir y de verdad me han hecho crecer bastante creo que colombia ha hecho que mi página resulta porque aquí fue que lo crees después de que me robaron la página anterior y aquí es que subido lo quiero mucho colombia siempre soy bienvenido aquí y hasta ahora no tengo una derrota y me siento bien yo sé que en estos días voy a caer de repente con alguien pero esperemos que siga yendo bien y siga jugando mejor para el deleite de ustedes y puedan puedan verlo en las transmisiones en vivo y bueno si ya no quiero renegar de ese tema por favor ya no me dan de ese tema en todas partes existen personas así en todas partes créanme que en perú también en todas partes es normal es normal y es este penoso tener que batallar así no yo no sé qué más me vaya a decir pero ya yo estoy cansado de recibir este tipo de cosas dice diego me que no representa la cultura vialística marranquillera concentrado mañana no tranquilo discúlpame por la mención pero suavecito saludos 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 a todos de verdad a mí me encanta como ustedes muestran su cariño no mediante las redes sociales y a las personas que están presentes en el de los eventos yo siento ese calor de hecho que siento en contra mía pero a mí me da mucho corazón saber de que todavía tengo que jugar contra un público difícil y eso es parte de él nos hace muy fuertes nos hace muy fuertes tener que jugar en esa situación nos hace aprender nos hace controlar muchas cosas en nuestro organismo con respecto al juego saludos figura y bueno es cierto de verdad aprendemos de estas de estas batallas aprendemos de este público aprendemos de todo siempre tengan eso en mente siempre van a aprender para jugar para entrenar para para todo para todo para todo y que mejor aprender en este en este deporte que a todos nos apasiona que es el villano nos encanta a todos así que ya saben lo único que les pido una vez más es puedan compartir esta publicación con mi página por último hacerme conocido en cada rincón de sus países de sus amigos familiares y hacer que que el deporte crezca porque tengo muchos proyectos para hacerlo con con el billar y ahora que existen las redes sociales voy a tratar de poner más contenido para poder llevar a cada rincón del mundo si es posible te ves excelentes jugadores es una máquina bendiciones siempre bienvenido a colombia muchas gracias amigos muchísimas gracias y y bueno ya ya que puse las cosas claras solo quiero que lo compartan si no he sido muy detalloso lo puedo hacer en cualquier momento pero no tengo ni ganas de hablar solamente recibió un mensaje me mandaron un screen me mandaron un link donde podía ver una persona desagradable hablando de mi persona así así que solo quise poner las cosas claras y decirles que todo está bien conmigo que no presten atención a tonterías el que me conoce y el que me ha tratado sabe qué clase de persona soy yo no estoy para jugar con nadie ni hacerle perder el tiempo a nadie yo sé lo que soy lo que valgo y lo que y cómo me han formado así que pa'lante pa'lante amigos aún tenemos mucho por recorrer y bueno miren me dicen que tal leo y me pareció un jugador de mucho corazón un jugador que se recupera bastante bien tienen buen ataque tiene tiene mucho potencial para poder mejorar cual le aconsejo mucho que tiene talento y hay que llevarlo por el camino correcto que es el pool profesional en la mesa de nueve pies y así como él me gusta cuco me gustaré te hay cosas que yo voy a comentar en un en vivo general que todavía no lo voy a hacer saludos y armona como cocina una chimba dice ya que lo mencionaste ahorita a billar monaco que sé que eres tú angu el que me decía mira le voy a contar esta anécdota pequeña angu es una persona de billar monaco que me llevó a una finca hermosa papi que lo tengo con mi esposa mi hija lo tenemos así un recuerdo de enorme agradecido con tu esposa y todos los amigos que compartimos todas esas tardes dos días que lo que fue el recuerdo que me dijo no yo estuve en perú pero no el ceviche yo no lo como porque es así y así bueno entonces se le se me dio por hacerle un tiradito pero como no existe el ají amarillo existe el peper naranja entonces familiarice el sabor y me hice un tiradito pero si imagínese a la gente de perú le hice sin picante sin picante y yo creí que angu no lo iba a comer pero angu agarró el primer bocado dice como son trocitos de pescado así lo dice por lo menos unos 40 trocitos yo solo vi que hago agarró uno y se lo quería comer todo el plato les encantó un tiradito pero bueno que dice ahí en la finca y en vía licencia y saben que me estoy animando a si tiene razón o sea no soy experto en la cocina no soy experto pero me encanta me encanta el agua de todo corazón mi familia sabe que que me encanta cocinar me encanta ver que la gente disfrute lo que hago en la cocina me encanta y ahora me estoy estoy animando para estos días cuando regrese a perú o en cualquier momento que tenga la cocina ya ahí bien voy a hacer una transmisión en vivo haciendo una comida rica para ustedes a ver qué piensan que a veces no solamente jugamos billar tenemos otras cosas que hacemos también entonces uno tiene que hacer va a ver el papel de buen esposo buen hijo buen papá buen cocinero buen villarito si hay que hacer un montón de cosas y bueno mira mira quien comenta alexander buen chef que dice me consta saludo para mi primo alexander chaukas con su empresa arlex los que todos los de perú lo que quieran hacerme la mine trabajo a uno contactarse con alexander chauka quiste en el facebook mi primo garantía en su trabajo y bueno si bueno si voy a hacer unos cevichitos voy a hacer una especialidad son los cilindros caja caja chinano los cilindros y la comida marina ya en cualquier momento yo les con anticipación voy a publicar algo para que se den cuenta de que esta manitos no solamente hace imagen con la bola blanca también hace comida rica así que viar pulatina también se lo puede decir mira tu mamá buen hierro también bueno si más que molestar si más que darle mucho tiempo o quiere me quedo aquí un rato más con ustedes no sé gracias por los 200 que me hiciste ganar y mi topo todo el mundo ha ganado donde estaba acá en barranquilla maracaná ha ganado y nadie me dio ni el agua pero ya bueno eso es por apretar a mi favor no pero bueno ya prometido queda una receta de mi parte a mi manera nada profesional se llama cocina empírica yo lo hago porque veo cosas que se pueden mezclar cosas que se puede adicionar o sacar y me encanta mezclar los sabores pero ya van a ver mando saludos a mi cosita cuco que está presente también si es cierto un gran jugador una bestia cucu o cuco como es sabes lo que me encanta que todos los jugadores arete cuco chonerito con todo me llevo genial todos son de buenas personas fuera de la mesa son son de pinga como decimos así hasta la ha ganado hasta ha ganado en el póker dice mira es cierto también jugamos una partida de póker con fichas ahí en la finca con Ango oye de verdad esa gente de mi adicicio calidosa nunca me voy a olvidar es de mi gordito Ango de mi gordito Julián dile que lo extraño que estoy esperando que me hable porque necesito una recarga virtual de 31 mil pesos hace poco lo extraño de verdad la pasa es genial ahí en Villavicencio de verdad fenomenal pero bueno ya estoy como a 5 días de retirarme de mi país así que voy a aprovechar estos 5 días que me faltan para mi es todo un placer hablar con ustedes tener que contarle algunas cosas que me pasan en mi día a día compartir bueno de verdad sin más que molestarlos solo quiero despedirme de ustedes y desearles una feliz noche ya es muy tarde y mañana no se olviden mañana y compartan mi página por favor que vamos creciendo abrazos a todos se les quiere mucho Cristo Fertede para servirles de Perú